1, 2, 3 Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Quizás estás empezando a pescar a ninfa en su versión alilo, pues igual te interesan estas moscas veraniegas que hoy te presento. Comencemos montando una efémera de pelo de ciervo combinada con plumas de CDC, una mosca muy visible y de causatada flotación. Veamos cómo se realiza este montaje. Pues ya tenemos lista una preciosa flor de río y ahora vamos a realizar un perdigón estival. En este caso vamos a hacer una vispilla. Si estás dando tus primeros pasos en la pesca a tándem, yo te recomiendo utilizar perdigones con bolas de tusteno de 3,5 o 3,3 milímetros para ir bajando el peso en la medida que mejoras tu lance en distancia y la presentación. En este caso un perdigón de 3 milímetros o de 2,8 será el idóneo. Con la práctica y una buena caña, una caña que lance bien en perdigones pequeños, podrás consagrarte en la pesca a tándem y en este caso ya utilizarás seguramente perdigones de 2,5 milímetros. Ahora veamos cómo realizo este perdigón estival la vispilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos listo el perdigón y ahora solo lo vamos a hacer. Solo toca pescar. Espero que te haya gustado este original montaje. Me gustaría contar con tu presencia y comentarios en mi canal. Un abrazo, buena pesca y nos vemos.